Vamos a hacer la invitación a toda la ciudad de Reynosa, todos ustedes, a participar en esta muestra gastronómica número 28 que hace año por año la calidad Cámara Nacional de la Industria del Restaurante de Alimentos Condimentados de Regación Reynosa que va a ser el próximo jueves 16 de noviembre a partir de las 5 de la tarde a las 11 de la noche aproximadamente y también comentarles que por primer año va a ser aquí en el Patio Cultural y como lo mencionaron vamos a estar trabajando juntos en el Estado y candidato a la Delegación Reynosa. Es parte de lo que hemos venido haciendo la Secretaría del Turismo, siempre al pendiente de todos estos eventos y no lo dudamos en apoyarnos, con apoyar a la Secretaría del Turismo, también es necesario mencionar que se hizo la invitación a todos los municipios que tienen que ver con la Cuenca de Obravo, desde Laredo hasta Matamoros, ellos van a tener también un módulo aquí donde van a estar dando a ajustar sus platillos típicos. Muchas gracias. Muchas gracias.